El mortero se puede hacer No, no se puede hacer Cortopédico, tío No se puede Cuando van a... Eso, claro Vale Entonces yo... Si, menos algo Ay, verdad Lo he intentado, pero... No me dejes hacerme las chaquitas ¿Por qué? ¿Quieres que te la haga? Si puedes, toma Te doy los grates de chistes Hazme una... A mí también si puedes, porfi Hago lo que queráis Pero el pelo que hay aquí no es mío, ¿eh? No, aquí tenemos un montón Pero tenemos, tenemos Vente para acá, vente para acá Coño Hago... Entonces hago tres paquetes Vale Sí, sí, sí Mira, ven Coge aquí lo que necesites No, 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 no te preocupes Si coges de aquí Úsalo Y luego Deja lo que te sobría Sí, aquí tenemos 800 de pelaje Sí, ahí también coge, ¿eh? Que no... Que tenemos un montón Mira qué peludita voy ¿Dónde lo tenéis? Por ahí, busca La caja de la esquina Esta de aquí ¿Quién hay que haber aquí? Esa ¿Y si os hacéis armarios, qué? Pues sí Sería buena idea, la verdad Yo es que no... Se está cargando ya de la base La primera vez que se encarga ella Digo, pues mira Ahora os lo digo ¿Hago tres, entonces? ¿Tú también quieres, Nebu? ¿El qué, perdona? Ah, que usa Si pensaba que era esta... ¿El traje de pelito? Vale No, pero el que más no hace falta, gente Vamos a ir al rojo, ¿vale? Una cosita A ver que se vea dónde está el rojo ese Vamos, vamos a ir con el telodácilo Que está ahí a tope ¿Vale? Tenemos nivel ciento y pico Lo hemos caracterizado prácticamente... O sea, lo hemos caracterizado Lo hemos caracterizado prácticamente a nivel cien Cosas así Todo por aquí Venga, todo por aquí Vamos a quedar esto Vale, se me ha quedado todo Es que rica eso Ya me ha echado el armario aquí Okidoki Coño, que me se... ¿Esto ya es otra cosa? Sí, sí Nos falta la piedra Es lo único Sí Mira aquí mi pajarino que es al lado Tú, vamos a ponérselo aquí la montura Pegastrus voladores Vale, pues ahora le subiremos... Ahora veremos que subirle, la verdad De hecho, tengo frío Ahora me pondré algo Así hace la muchacha eso Es el mapa de... De Ragnaros No me acordaba, tú A ver, tengo todo vuestro... El problema es que... Mira, hay aquí un armario Si lo quieren meter Las plumitas que han sobrado Están allí dentro ¿Vale? Vale Vale, vale Porque, no sé, se juntan Sí, es un poco extraño Sí, sí, sí Pero bueno, da igual O sea, al final supongo que da igual Eh, os vomito cosas, ¿eh? Chau Gracias De nada Disfrutad Gracias Tengo uno, otro... Oh, qué bien, qué bien Ah, me faltan patarones, espérate Y este Madre mía Qué señor Cucha, cucha Mírame Jejeje Me voy ya, gente Voy a coger la comidita esta Eh... Me la llevo Ojo No, vea Cucha, cucha, cucha Pues me voy Bueno, vamos a caer El Pegastrus Voladorus Tengo que no Lo he piloto a uno en la vida, eh Tengo que te digo Vale Al espacio se posa Vale Bueno, te voy a dar mucha complicación La verdad Vale, qué diferencia Esto va todo rápido ahora Para pillar a todas las mierdas, tío Beber un poquito todo, ¿vale? Tema comida Tema un poquito todo Hasta aquí va, sí, ¿vale? Hola Hola Soy yo de nuevo No te preocupes Tengo una pregunta Mira, iba a volver para preguntarte Sí Escúchame, ¿sabes dónde se consigue carne buena de esa? De bicho bueno Eh... En los animales tocho La carne prena y los animales tocho Por ejemplo, el tipo Lodocus Aunque me han dicho Que la carne de ovejas ¿Es cabra, no? Sí Las ovejas ¿Y dónde hay? Mira, ven, sígueme Suele ver bastante ¿Me sigue? Sí Lo que pasa es que el suyo no corre mucho ¿No? Lo que veo Va a tope, tú No, no corre mucho, tío Vamos por caer sacadito Vale Por aquí antes he visto un montón de ovejas ¿Vale? De hecho por aquí he estado matando yo antes varias Así que por aquí tiene que estar... Tiene que caer un montón Vale, gracias A ver si encontramos así alguna y tapa a ella Vale, hay que meter energía Metemos energía ¿Saca la parquilla? Sí Vale, espacio se posa Okidoki Vale, metemos energía entonces Sí, se... Tiene bastante energía Pero se aguda bastante Realmente digo, ¿eh? Una cosa Cuando se cae sin estamina ¿Qué pasa? ¿Se cae impicado y me mato? ¿O qué pasa? Hay que lo acceda a una media vuelta ¿Eso para qué exactamente? ¿En plan, qué propósito tiene? Pues imagino que todo tiene un propósito en este juego Vale, listo Bueno, vamos a quedar solo puesto mientras Ahí está El caballito Podría que tenemos aquí un árbol Vale, que nos hace falta para flechas Sorry Vale, no todo Joder, macho, si me pasa lo mismo Ah, me quedo... No, me quedo en el aire ¿En serio? ¿Me quedo ahí en el aire? Lo que me parece que hay muchas veces Que tienes que pegarle varias veces Para que, ¿sabes? ¿Cómo? Es raro, tío Ah, ¿te tiras la montura? Vale Nada por culo Flecha Me falta... Fibra Vale, fibra Ah, no, la fibra era de los árboles, ¿no? Sí Con la hacha Ah, de verdad Es tremenda Vale ¿Me has tirado de bembrito, tío? ¡Flesh it! Tengo 66 Y haría falta Me imagino que... Pues fibra Lo que más hace falta, verdad ¡Tarú, tarú! Esa, ¿eh? Que más por aquí Esa, ¿eh? Ahora esta vaina perro Una cosa, si podéis seguir clasheando Ah, mira Este es buen sitio, en verdad Hacerse por aquí la base y tal Bueno, como lo tenemos nosotros Está bastante bien Podemos ver Un montón de patatitas Bonito Ahí está Que no nos falta de nada Para mis niños Lo mejor De hecho, vamos a matar a algún animal Para el tema de la... Uy, madre mía ¿Qué rapidez ahora, chaval? Vamos a matar a algún animal ¿Vale? Así, pequeño y tal Para el tema de la carne potrita De hecho, ese caballo Tiene ya los días contados Boleadora Boleadora Paja, piedra y piel Pues no tengo ni una ni otra La costumbre De ir con la E y todas esas vainas ¿No estaba aquí? No son esos, ¿no? Estaba bien un muy cerca Sí, ¿qué es eso? Ah, pues ha habido por aquí El caballo es el huevo Quiero el que estaba aquí cerquita Este era, vale Perfecto Perfecto Móvete ahora si acaso Madre mía Caballo todo bugueado tú Perfecto Vamos a dar alguna Ah, sí Le he pegado Pero va con la Perfecto O sea, creo que no hay Un peor sistema de combate Que este O sea, el del Ark No, coña Pero porque va ultra Le ha quedado, tío Ahí le he dado Pero no me ha saltado Las kitbox La marca de impacto Ahí sí me la ha pegado Ahí le he pegado Pero no me ha saltado Marca de impacto Ven aquí, perro Si tenemos aquí Mierdas estas, ¿no? Bueno, muchas gracias A primo Adrio Welcome, welcome Gracias Eh, perdón Este no era Este ¿Me ves este? Vamos a poner el puto Mierda de este, tío Vamos a poner otro pajarito Que no le va a seguir A ver, las flechas Tardan en llegar al objetivo Pero la flecha va Con una lentitud Que una flecha normal No va así De hecho Y las lanzas igual De hecho Le tiras la lanza Y literalmente Puedes ir más rápido Que ella corriendo Es de locos A ver si tú que tienes Perdón Me he quitado el gamba De locos Te digo La calidad que tiene este juego El sistema de combate De este juego Es absurdo El que me diga lo contrario No ha jugado un survival En su vida Y no sabe Lo que es un buen sistema de combate Porque es absurdo O sea, no tiene sentido A ver, aquí Siempre hay lag Y eso no es por No es por A ver, que tiene que ser por el servidor Obviamente Pero Es que hay Este donde estés O sea, sea donde seas Ya puedes tener mejor Lo que sea Que siempre va a haber lag, tío Las físicas son horribles Las físicas son Tiendemente horribles Horribles Horrible Venga, que sí Que me he cansado Venga Mi pajarito Lo deja por aquí, ¿verdad? ¿Dónde coño deja mi pájaro, tío? Ah, es ese coño Coño, le perro Este vamos a darle a seguir Porque si no me va a poner loco Pero te voy a he gastado Popete, flecha lo he gastado, ¿no? Sí, un montón de azar La pajita Necesitamos pajar A ver Vale, he pegado a C Pero no hace nada, tú No, no hace mucho la C, tú Paso Vámonos, perro Vale, el arco rojo ¿Dónde estaba? Lo he visto antes ¿Es ese? Sí, es Sí, sí Y así como está el arc Y así como está el juego Van a sacar el 2 A ver, por eso digo Que esperemos que en el 2 Hagan las cosas bien Que en este te han dicho Mira, llevamos no sé cuántos años Con este juego Nos da literalmente pereza Hacer algo con él Y vamos a sacar uno en condiciones ¿Sabes? No, parasaurio Parasaurio sí que es bastante más fácil y ya se mata ¿Ha sido ese nivel o algo? No, vale Ah, tengo 5 niveles por subir ¿Qué cojones? El peso no Energía sí Y felicidad no Felicidad de fabricación Comidita, la verdad Ah, ¿y esos? Hola Hola Uy, hola Antonio Hola Zelin Hola Kruk ¿Qué pasa? ¿Qué andáis haciendo? Eh, acabo de empezar Ah, vale, vale, vale ¿No tenéis animales por aquí cerca, no? Estaba cazando y digo No sé si Que va, que va, que va Vale, vale, vale Acabo de empezar justo ahora Osqui, dosqui No os preocupéis Que soy friendly Os dejo Me tengo que acercar Que no sé de quién era, la verdad Pero es una mierda, gente Tienes que acercar Para ver quién es alguien En plan, tío Tienes que pegarte aquí Estabas en plan Claro, la otra persona, claro Tengo, a mí se me acerca alguien Yo le pego un tiro O le pego un guantazo O sea, pero ¡Shut! ¡Hopo! Los tíos pueden tener tres ataques Pero es que aquí Se supone que la C hace algo Ah, pero claro La C lo Ah, es que claro He quitado ¡Uy! Ese oso pega guantazos Guapos, eh ¿No? Eh, mira, mira He visto algo guapo, eh ¡Oh! Mira, mira Una vez el terror ¡Uh! Un terror vir Uh, me gusta esto Voy a ver un poco de agua ¡Ah, corre, corre, corre! ¡Vente, que yo quiero ir! ¡Ahora, ahora! ¡Cara, perro! ¡Ah! ¡Uh! No ve que es perro, eh Tío, les podría llevar el terror vir para allá Pero sería de muy hijo puta, eh, tío Y no, yo no hago eso, gente Yo soy buena gente El catalejo El catalejo Necesito cristal Que te toma por culo ahora mismo Para allá ¿Vale otra vez? Le puedo llevar Le puedo llevar Se lo puedo llevar Pero eso sería muy de muy mala persona, tío No, no Sí, sí, me ha salido hasta Mira No, no, no No voy a hacerle eso, gente Eso de mala persona Voy a farmear un par de cosillas aquí Sí, se cree que estaba Está cerca de mi base Madrita, paja Ok ¿Qué ha sonado? Ah, el terror vir Tú espérate Este árbol es gordo, eh Es bien duro, tú Flesha Ahora sí Otra cincuenta Me gusta Venga Ah, vale Ah, que no tiene mucho peso, ¿no? Vale, vale Perdón Si no era aquí Ah, sí tengo que tirar mierda, tío Vale ¿Puedo sacar desde aquí? No, ¿verdad? No Ah, con el click derecho agarro Vale, parece que eso tendrá mucha vida Me imagino, ¿no? Tiene mucha vida el terror vir Mira cómo enchufa ya para acá, tú Vale, aquí he visto dinosaurios guapos, guapos, eh De hecho, aquí empezando me hemos spawneado Bueno, yo por lo menos Ese, ese animal guapo Se tiene que pegar buenas hostias Vale, ¿eso qué es? Un carnosaurio ¡Ojo! Vale Pues sí Voy a... Oiga, mira Uy, aquí hay de todo Mira, mira Los cabestrinos estos Y todo Qué bien Oye, qué bien Voy a aparcar aquí No, aquí hay un montón de mierdas, eh Me mola, me mola Así no, tengo voladoras Voladoras Piedra y piel Hostia, hostia, hostia Estos no, que son un puto goñazo, tío Madre mía Mira todos los terror vir Que hay aquí, tú What the fuck ¿Eso qué coño es? Ah, es un pelicano, eso Vale Vale, están aquí todos pequeñitos Te da más piel, gente ¿Qué coño puedo matar así? Claro, veamos a por un dodo Que el dodo sí que me puede dar piel, ¿no? Me imagino que sí Pues no sé quién es jugar a la R6, la verdad Porque al final se me ha hecho súper tarde Más Loco, este es una puta plaga de... De terror vir Lo malo de terror vir Es que son súper rápidos Y pegan mucho daño, tío Hace mucho daño Vale, voy a parar aquí un momentillo Para el tema de esta mina y tal Así hay bastante también... ¿Se ha parado o no? Vale, madera no quiero, ¿no? Pues madera, vale Paja, sí Fibra, ¿qué? Vale, a ver, las voladoras Necesitamos la... Piedra Y la otra vaina ¿Aquí puedo coger esto de piedra? ¿Puedo coger piedra aquí? ¿O esto no vale para nada? ¡Uy, metal! ¡Uy, metal es pesadísimo, tío! Vale, piedra, eso sí Vale, necesitamos Ah, las películas... ¿Las películas no también te roban? Es que te roba todo, ¿eh? Metal, lo voy a tirar fuera Porque ahora mismo, pues, no lo quiero, la verdad Ultra lento, me encanta ¿Qué peso tiene el bicho este, tío? Dos veinte Hay que subirle de nivel a saco Eh... Fuera... No, me va a ir la piedra, tío Ahora sí, se va a volver Vale, vamos a ver si encontramos algún dodo re... O sea, un dodo re, gente Un dodo Vale, mira, aquí podemos matar esto Parece que esto es muy rápido, tío Esto ataca... No creo que ataquen... ¡Hostias! Me cago, un 10 Aquí lo que no corre, vuela, tío Vamos a hacer una cosita Ahora que se ha pirado ¿Es un terror vil? No, no, no ¡Ay, pégale, 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 perco! Esa es Ahí, el ataque también No sé si le he pegado al pájaro mío o al... Mucha luz, ¿eh? Hostia, no es el luz, tú Quita al perro Quita de ahí ¡Asqueroso! Vale ¿Qué ha sonado, tío? Vale, me ha asustado Vale, os quedo aquí Mira qué carabuena tiene Piel esa, ¿eh? Suficiente No, tonto, ven aquí Ven aquí que te va a pegar contra eso Ven aquí Al final se pega contra el carnotauro Y me he quedado sin montura Ven aquí, anda ¿La ha matado? No creo, ¿no? Está su colopillo Ven aquí, hostias Ahí está ¡Madre mía, de locos! No? Sí No Gracias por ver el video.